Esa niña Y yo digo sí, sí, y ella dice Y yo digo sí, sí, y ella dice Esa niña me tiene loco a mí por su modo de caminar Porque mueve su cinturita mami que no tiene igual Yo la miro con mil malicias y ella no puede controlar El va y vende su cinturita mami que no tiene igual Y yo digo sí, sí, y ella dice Y yo digo sí, sí, y ella dice Mueve la cintura mamá, mira que ya no puedo más Mueve la cintura mamá, mira que ya no puedo más Mueve la cintura mamá, mira que ya no puedo más Con ese movimiento que tú tienes, me vas a matar Mueve la cintura mamá, mira que ya no puedo más Solo quiero que cuando esa cintura me tiene revuelta la vencidad La cintura mamá, mira que ya no puedo más Mueve la cintura mamá, mira que ya no puedo más Mueve la cintura mamá, mira que ya no puedo más Mueve la cintura, mira que ya no puedo más Solo quiero que sigas bailando Mira que ya no puedo más Bien, 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 un momentito Vamos a seguir bailando Pero ahora vamos a mover la cintura Cuando yo le diga Dice Entra, entra Ven y entra al vacilón mi china Solo te estoy invitando morena linda Mueve la cintura mamá, mira que ya no puedo más Mueve la cintura mamá, mira que ya no puedo más